De parte del Consejo Ejecutivo de la CAP, en conjunto con el Comité Olímpico y FIBA también, se implementa a partir de hace muy poquito la iniciativa de un departamento de BAI, se llama, ¿cierto? Basque Adaptado Inclusivo, en donde nosotros, cuando me convocan desde la Federación, me pareció muy bueno dar un apoyo, principalmente porque la idea que se tiene es un poco masificar y democratizar un poco la participación de todos los chicos, lo que me pareció buena la intención. También estoy con una profesora de San Guillermo, que va a colaborar, la profesora Estradela, el apellido, pero más allá de todo, ahora se está en una primer fase, que es una fase de reclutamiento y de ver todo lo que es estadística en cuanto a qué chicos y con qué discapacidad tenemos en todo el departamento. Y bueno, y con respecto a eso, se va a hacer un análisis ya más objetivo en diciembre y de ahí van a partir lineamientos. Esto, la idea es que tenga un gran alcance, pero bueno, como vos ya sabés, hay cuestiones de infraestructura, hay cuestiones económicas, que se va a necesitar la colaboración, no tanto de la Federación, que de hecho ya lo va a hacer, de la CAP también, de la Federación de Santa Fe, te hablo, ¿no? Sí. Sino también, bueno, de empresas, de subsidios y demás, para esto ponerlo en marcha. Así que estaría todo encaminado para que esto funcione de la mejor manera y de a poco y por etapas ir poniéndolo en funcionamiento. Guillermo, como alguien también importante como supervisor de lo que es este sector nuestro en lo que es educación física, ¿es importante también en el plan educativo, más allá de lo estrictamente deportivo? Sí, sí, esto, el principal objetivo es educar en valores. O sea, es como vos lo estás pintando, nosotros, más allá del resultado deportivo, se apunta a una participación, a una integración, a crear un sentido de pertenencia a chicos que por X causa le cuesta entrar en el mundo del deporte, que lo bien que hace a la familia, no solamente del niño con alguna discapacidad, sino también a la persona que comparte y muchas veces se llega a tener dimensión de lo que uno tiene, a veces se queja de alguna pavada, ¿no? Entonces, me parece que va a ser muy interesante. Yo descuento, o sea, la colaboración de José Linal, el coordinador de deporte de San Cristóbal, porque la verdad que siempre, siempre está ahí, igual que Dani Fontanella, que trabaja con los chicos de la ONG ahí en San Cristóbal, también de Pablo André, que trabaja en la escuela especial, y también con todo el centro de educación física con Edgardo y con Silvia, que nosotros tenemos chicos integrados. Entonces, yo creo que por ahí uno se engancha un poco en esto porque tiene un panorama lindo y una vez que se ponga en marcha me parece que va a estar bueno. Ahora nosotros, como yo te decía antes, el tema de la accesibilidad a los clubes, los baños para discapacitados, rampa, bueno, ese va a ser otro tema que yo voy a proponer porque hay una ley y, bueno, de a poquito yo he visto que se han estado haciendo cosas, pero bueno, el ámbito de los clubes, con una mano en el corazón, no está preparado para este tipo de deporte, ¿no es cierto? Por eso, sinceramente, me fue una grata sorpresa cuando me dan esta noticia que la Federación de Santa Fe se pliega a este proyecto porque no están todas las provincias y bueno, vamos a colaborar, ojalá que se dé.